¡Aplausos! Y estas vestidos Solo una palabra Si hubiera llevado el dolor Con el beso amargo de aquel licor Hubiera bastado mi amor Solo una mentira Sígueme conmigo a pasear Sentir que viva En aquel abrazo en el mar Con el vestido azul Como una copa de vino En tu amor Tal como el cristal En el cielo hay playas Donde ves la vida pasar Donde los recuerdos no hacen llorar Vienen muy despacio y se van Solo una caricia Me hubiera ayudado a olvidar Quien me da en mis labios Los que ahora te hacen soñar Con el vestido azul Con el vestido azul Que un día conociste Con el vestido azul Con el vestido azul Con el vestido azul Que el sol Que el sol Ahora te veo, pero no estoy cambiando, no es más que un reflejo de mi pensamiento, hoy te llamo a mi luz.